¡Buenos días! No sé, bueno, no sé porque todo es junto, pero esta parte de enfrente es donde más maltratada la tengo, así que no me la quise enchinar, no, alaciar, quemar y nada más todo el que me adherió me lo subí y esto fue lo que me alacía. No es que lo tenga súper bonito, pero de aquí no lo tengo así muy, muy dado al cate, así que sí. En la mañana me dolía la garganta y no me podía levantar así como eso de las 7, no podía abrir los ojos porque me sentía como pesada, como no sé, y pues era por las pastillas XL3. Adiós a la gripe en un 2x3. Ok, déjenme apurar. Amigas, terminé y hay cochinero por todos lados. Estoy imprimiendo algunas cositas. Oh my God, ya es súper tarde. Voy a ir a dejar algunos pediditos, ya me llevo mi cafecito. Ya son las 3 y yo tomando café. Amigas, les cuento que esta enfermedad no me la estoy dejando. Sí me siento, la verdad, traqueteada, pero no me dejo, no me dejo, señores. Cuando ya me agarre, pues sí. Les cuento rapidito qué está pasando, que ya no fui a dejarle las cosas a mi amiga porque vivimos muy separadas. Pensó que como vivíamos en la misma ciudad, pues estaba cerquita, pero la verdad es muy lejos, como 40 minutos, y ni a ella le conviene manejar tanto ni a mí me conviene. Entonces se los voy a mandar por correo. Y todavía me falta probarme la ropa de Shea y me falta hacer algunas cositas que me tardé mucho, amigas. Me dice mi amiga Barbie, oye, Kenya, si es bien difícil hacer esto. Le digo, pues te dije, o sea, no es tan fácil como parece. Dice, no, ya me estoy dando cuenta. Entonces, lo que, lo que qué. Ahorita vine a dejar, me estoy ida otra vez. Esa soy yo. Viene a dejar algunas cositas aquí al correo porque tengo más pedidos, amigas, en Poshmark, de las blusitas que se vendieron muy rápido y sinceramente, les repito, perdí mucho dinero en ello. Pero, pues, de algo. Y vendí todas, ya se vendieron todas. Y no puedo retrasar unas órdenes por esperar a las otras. Así que vine a dejar eso, que se vayan. Y ahorita, ahorita que llegué a la casa, hago lo de, me pruebo la ropa y mando todo eso y tengo blusas, pedidos de blusas. O sea, que ando, pero si, ni siquiera he limpiado mi casa, amigas. Con eso les digo todo. Pero, como la que más ensuciaba era mi princesa, por el pelito largo y mudaba mucho, mucho, princesa. Y ahorita no está tan cochinito. Y ya mañana me voy al cumpleaños de mis amigas, así que hasta el viernes voy a limpiar. Y si me dan ganas, si no me enfermo, así como que cañón. Y estaba leyendo algunos mensajes, no sean malas con mi esposito, si es bien bueno. Yo no digo que sea el mejor hombre, pero sí el mejor esposo que Dios me pudo dar. Y es obvio, amigas, que se va a enojar porque se haga del baño, porque es un cínico, Oliver. Yo por lo regular, cada que me voy a algún lugar, lo saco 30 minutos, 15 minutos, dependiendo qué tan caliente esté. Y a qué hora del día, a qué hora, sí, a qué hora del día. Lo dejé 30 minutos, amigas, para que hagan sus necesidades. Yo los estoy sacando a cada rato, porque yo entiendo que les puede andar. Incluso a veces me salgo con ellos. Pero no tenía ni 10 minutos cuando ya se había hecho y estaba 30 minutos afuera. Claro que da coraje, a mí me da coraje. Y eso que yo soy la que limpio. Mi esposo no es como que, ah, o sea, no, sí se va a enojar. Pero nunca en su vida Mark les ha levantado la mano. Jamás, y Dios es mi testigo. Sí les llega a gritar, pero ya después está arrepentido y los está abrazando. Si Mark no quisiera, Oliver, todas las noches no se aplastaría ahí con él a estarlo acariciando. Y literal, se acuesta en su cama con él a acariciarlo. Oliver actuaría totalmente distinto si no lo quisiéramos o si no lo cuidáramos. Pero, o sea, sí, sí se tiene que enojar y sí da coraje, claro que sí. Porque dicen muchas personas, yo no me enojo de que haga del baño. Pues está padre que no se enoje. Yo tampoco me enoje, así como que, ah, tú es limpio y ya. Pero hay que enseñarlos que está mal lo que está haciendo y cómo regañándolos. El perrito de mi hermana, oh my god, ese perro es el más hermoso. Mi loquito era el más hermoso. Jamás se hizo de la pipi. Así lo dejáramos muchas horas adentro. El de mi hermana, o sea, es mañoso, Oliver. Es mañoso y pues, pues sí. Pero no me digan a mi esposito chulo. Pero tuve que bloquear a dos personas que me lo ofendieron porque está bien que le digan que es un payaso. Está bien que le digan que qué exagerado, que no mancha. O sea, todas las cosas está bien. Pero que le digan groserías, no. O sea, yo no lo voy a permitir jamás. Aquí en mi canal a mi esposo lo van a respetar. Repito, no estoy diciendo que nos pueden decir, qué señor tan payaso, cositas. Amigas, siempre he dicho que para mí corriente, amigas, significa que no puedan expresarse sin decir una majedería o sin tratar de ofender. Eso para mí está mal. Y yo, o sea, no me gusta ese tipo de comentarios. No me gusta ese tipo de gente. Y sé que me ha traído muchos problemas, como les digo. Mucha gente se ha ido porque piensan que yo soy payasa, que soy prepotente. Pero no es prepotencia, amigas. Es respeto. A eso yo le llamo respeto. Yo no puedo estar permitiendo que me insulten, que me digan cosas feas, hirientes o muchas groserías. Nada más porque me están dando una vista. Yo no soy de ese tipo de personas. Jamás lo voy a llegar a ser. Y pago las consecuencias con que ya no tengo casi... Sí las pago, pero sinceramente prefiero quedarme con poquitas que son educadas, que les gusta quién soy. Y que les guste un ambiente así limpio. Prefiero quedarme con poquititas. Y es lo que estoy haciendo. Y yo me siento bien a gusto, bien bendecida. Y pues sí, nada más un poco choreador de que me estoy tomando el cafecito. Yo creo que es una comunidad, amigas, donde se base el respeto. Donde sí nos podamos decir, opinar, pero sin lastimar y sin criticar. A veces sí, échate ahí tú, esta vieja mamila. O sea, sí, eso yo no lo veo malo. Pero otras cosas, repito, yo no estoy de acuerdo. No está padre. Ni para ustedes que sienten aprecio para mí, ni para mí. Yo me merezco respeto porque yo les doy respeto a ustedes. Sí, hay veces que pues sí se me van las manos y tengo que contestar. Ya no lo he hecho, ya no lo he hecho porque finalmente entendí que eso no soy yo. O sea, no me describe. Sin embargo, sí me describe si yo contesto, si yo respondo. Eso sí soy yo. Pero pues ya, se acabó el asunto. Así que no, no me regañen a mí, Maxito. Él es muy bueno. Repito, no es que sea el mejor hombre porque nadie es el mejor hombre del mundo. Todos tienen defectos. Pero para mí sí es el mejor esposo. Es un adorado. Y sí es el mejor papá perruno para mis perritos porque sí los regaña. Pero si no, ni los dejaría entrar a la alberca ni cositas que él hace por ellos. Pero bueno, ya ya voy porque mucha plática y nada de acción. Le digo a mi esposo, ahorita me acaba de hablar. Bueno, hace seis minutos. Le digo, me voy a hacer un caldito de pollo porque, para que me ayude. Me dice, no, mejor vamos a gringos. Mira, yo no puedo, yo no puedo con eso. O sea, a él no le gusta. Y de verdad, cocino riquísimo. Un día las voy a invitar a todas ustedes. Me encanta esa señora que de los perritos siempre me platica. Y dice que ya se está adaptando un poquito más el perrito. Pero era de una señora que tenía 75 años y pues ya no puede con él. Tiene dos años y es un labrador. Muchos me preguntaron que dónde compré mi bolsita de Frida. Es como las que venden en México que uno va al mandado. Ah, yo recuerdo cuando iba al mandado con mi bolsita. Ah, esa la compré en San Antonio. O me la regalaron. O me la regalaron cuando compramos una Catrina. Y me dieron de regalo eso. Pero las venden ahí en San Antonio. Voy a ver si en México la puedo encontrar para traerme algunas y, pues, rifarlas. Porque aquí está como que todo bien caro. Y va uno a México y está bien económico. Pero bueno, miras. Ya me voy a la tienda del dólar por mis brochitas y algunas cositas para echarles ahí en mis pedidos. Están bien bonitas. No crean que están corrientes. No, están bien chulas. Oh my God. Vean estas para la ropa sucia. Tienen todos los colores. 2.99, amigas. Misión cumplida. ¿Y qué creen? Que me lo habían empaquetado en la bolsa y no me acordaba y ya dejé las bolsitas. Amigas, sí encontré algunas cositas. Nada más que ya me voy rápido a gringos. Bueno, al restaurante porque mi esposo ya está ahí. Así que nos vemos y ya llegándose les muestro lo que encontré. Ok, amigas. Les voy a mostrar lo que compré. Fueron estas bolsitas. Díganme si no están súper chulas y fue en la tienda del dólar. ¿Para qué gastar tanto? Y ya le puse su regalito. Y aquí está la otra también. Y ya le puse su regalito ahí adentro. Y aquí está el papel. Porque no sé cuál le vaya a combinar. A esta yo creo que el verdecito y un azul. Y aquella un rosita y un moradito. No sé. Compré estos para ponérselo en las cajas que tengo. Pero no, ya no los voy a ocupar para después. Estos no habían más. Las sombras, amigas, salen súper, súper buenas. Yo de hecho me quedé con una y pigmentan muy padre. Compré estas porque ya casi es lo último. Así que pues ya no tenía. Dije, no quiero ir a Walmart. Y compré pues estas. Estas para traerlas en mi carro porque son necesarias. Y pues ahí las encontré. Y tararara. Mis guantes que los voy a tener aquí. Ya me estoy enfermando de la garganta. Oh my God. Los guantes que los voy a tener aquí. No, ahí no. Aquí los voy a tener. Y compré todas estas brochas. Y son las que les digo, amigas. Díganme si no están súper, súper chulas. Voy a destapar una. O sea, esto está súper mono. Voy a enfocarlas. Estoy. Díganme si no están súper monas y vean. Bien bonitas. Son de una sirenita. Voy a ponerlas acá. Para que se alcance a ver mejor. Esto, amigas. Este está padre para el bronzer. O para el polvo también. Para lo que les sirva. Pero me voy a quedar con esta. Y ahí tengo otras que compré más chiquititas. Nada más se me acaban estas. Ya no había más. Se me acaban y voy a ir por más. Estas están perfectas para el blush. Pero digo, un detallito, pues se vale, ¿no? Así que es todo lo que compré. Pero estas me mataron. Ok, voy a ir por las playeras que están arriba. Y toque, y toque, y toque. Ay, para empezar a empaquetar y tirarme en la cama. Voy a que se me pase un poquito el dolor de cabeza. Amigas, les voy a presumir mis plumas. Estas se las van a querer comer. Bueno, al menos a mí se me pasa. Que me las quiero comer de tan bonitas que están. Y como necesito muchos. ¿Y adivinen qué? Que se me olvidó comprar tarjetas. Tarjetas. Agarre todo menos las tarjetas. Pero son color pastelito. Le faltó un verdecito. Son moradas, azules y rositas. Ay, necesito algo para ponerlas. Ahí. Ok. Ahora lo que voy a hacer, ya son las 7. Quiero llevar a mis perritos a caminar. Pero antes quiero... Ay, ya me va a quedar. A probarme la ropa. Amigas, me estoy probando la ropa de Shein. Y otra que había... Que tenía por ahí. Y vean todo el regadero. Pero les quiero preguntar. ¿Cómo me podré poner este vestido que me encantó? Pero vean, o sea. Esto es demasiado, demasiado. Y es todo hasta abajo. Que se ve igual. O sea, es transparente, transparente. Y pues no. O sea, ni de chiste. Pero me gustó mucho el estampado. Lo adoré, lo adoré. Y es, pues sí, largo. Como les digo. Déjenme saber. Hay fonditos largos. Pero que tape hasta acá. Yo nunca he visto algo así. Y esta otra también me encantó. La voy a encargar más grande. Y esta se va a ir para mi Poshmark, yo creo. No hay alguien que le quede que... Ay, es que está bien bonita. Y me la voy a encargar en todos los colores. Porque, pues lo neon a mí me gusta, sinceramente. Miren este otro que me compré en Ross por 13 dólares. Es el que les mostré. Y la verdad se ve muy bonito. Déjenme abrirle aquí para que se alcance a ver. Nada más es cuestión de que pongan estas cositas debajo de sus brazos para que no se les suba. Pero sí se ve bonito. Creo que sí me gustó. Amigas, pues ahora les comento que fue un día muy productivo para mí. Hice muchísimas cosas. Ni siquiera he editado un video porque se me ocurrió la fantástica idea de estar tomando pedidos. Y muchas personas se enojan conmigo de que no les contesto luego luego. Pero no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Trato de irme en orden. Pero tomé pedidos y estoy haciendo una rifa porque vi un caso muy extremo de un perrito. Y se me ocurrió hacer la rifa. Y me preguntan por todos lados. Híjole, ya siento que me estoy volviendo loca. Como que me está oliendo tantitito mi hoyito. Perforación. Me voy a tomar un bañito porque quiero lavarme el cabello para mañana. Tal vez nada más no voy a hacer la mitad del cabello. Así como me lo hice ahora. Así no me maltrato esto. Más. Ah, pero sí. Ya me voy a bañar. Bueno, ahora no me gusta las veo. Si no, que suene como un sanguílito. Bueno. Bueno, ahora no me gusta las veo.